Muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Antelm, soy de Firmet Estudante en redes sociales, como ya sabéis soy médico, entrenador personal, formulador de suplementos para Efficient Science y hago divulgación científica con mis dosis de ciencias aquí en YouTube, en Twitter y en Instagram. Hoy vengo a hablaros de uno de los temas más polémicos que creo que existen, la verdad, en el mundillo de la nutrición y de la salud y es el tema de los edulcorantes, ¿vale? Hoy vengo a hablaros concretamente, voy a contestar a dos preguntas, es de si los edulcorantes dan más hambre y si los edulcorantes aumentan la secreción de insulina, ¿vale? Y voy a presentaros un estudio que, en humanos, ¿vale? ¿Por qué os he ido tan directo al tema y os he comentado esto? Pues bien, porque muchas veces cuando se hablan de edulcorantes veo varios errores de interpretación de la evidencia científica básicos, varios errores que, bueno, que pienso que alguien con una formación científica sólida no debería cometer. Errores como, por ejemplo, extrapolar los resultados de cultivos celulares a humanos, ¿vale? Esto es un error. Luego también extrapolar los resultados de estudios en ratas, extrapolarlos en humanos. Esto también es otro error. Y también luego extrapolar los estudios observacionales directamente extrapolarlos a estudios de intervención. Esto también es un error. Bien, pues estos tres errores es los que veo muy frecuentemente cuando se intenta divulgar sobre los edulcorantes, ¿vale? Y mi intención es intentar poner un poco de interpretación de ciencia y de sentido común al mundo de los edulcorantes, ¿vale? Y intentar entender si son buenos, si son males, si tiene un efecto negativo, si no y un poquito qué pasa. Como sabéis, la evidencia científica se construye a base de peso, ¿no? Me gusta la expresión de el peso de la evidencia científica dice. Porque es muy literal, ¿vale? Porque solo un paper no construye peso, ¿vale? Y lo que necesitamos es la acumulación de varios estudios para generar ese peso de la evidencia científica, ¿vale? Es una forma gráfica de explicarlo. ¿Qué os quiero decir? Que yo aquí os presento una pequeña parte de ese peso de la evidencia científica que ya existe, ¿vale? No es que saque el primer artículo o no que os presente el único artículo, sino que hay un peso importante de la evidencia científica que confirma lo que os voy a comentar hoy. Pero yo además, pues, quiero hacer hincapié en este estudio porque me parece un estudio interesante, reciente, bien diseñado y que además nos da la respuesta a dos preguntas frecuentes. Así que sin más dilación, vamos a hablar de dulcorantes, si aumentan el hambre y de si aumenta la secreción de insulina. ¿Qué os decía y qué os comentaba? Pues que es muy importante el diseño de los estudios. Primero, estamos hablando de este estudio, estudio reciente, publicado en 2022, un estudio en humanos. Bien, ya lo tenemos, porque dos de los errores más frecuentes eran estudios en ratas y estudios en cultivos celulares, que tienen su valor, obviamente, yo no desmerezco a nadie, pero también contextualizo, esto es un estudio en humanos, ¿vale? Es un estudio aleatorizado, importante también, a doble ciego también importante, controlado con placebo, muy importante y con un diseño que me encanta. Y es un diseño cruzado. ¿Qué significa el diseño cruzado? Significa que de los 20 participantes, que es una N, yo os diría pequeña, ¿vale? Obviamente la N, el número de sujetos, pues cuantos más mejor, porque cuanta N mayor tienes, pues mayor potencia estadística vas a tener. Pero es verdad que una N, pues bueno, pues es una N de 20, pues es una N que es pequeña, ¿vale? Pero es que el diseño aumenta la robustez del estudio. Os voy a explicar por qué. Pues porque es un diseño cruzado. ¿Qué significa un diseño cruzado? Significa que cojo a esos 20 sujetos y no los divido en grupos, sino que esos 20 sujetos, en un momento dado, los expongo a la ingesta de 50 gramos de xilitol, como es el caso de este estudio. Luego, en otro momento, después de la exposición a xilitol y después de un periodo de washout, un periodo de descanso, los expongo a 75 gramos de glucosa. Después de eso, otro periodo de washout, los expongo a 75 gramos de ditritol. Y después de eso, los expongo a agua. ¿Qué he hecho? He cogido los mismos 20 individuos y los he sometido a 4 situaciones distintas. ¿Por qué eso es tan importante? Pues porque nos quita un argumento. El de, bro, cada persona es un mundo. Los estudios no valen para nada porque cada persona es un mundo. Bien, es verdad, es verdad que cada persona es un mundo, te lo compro, pero estos estudios eliminan esa variabilidad interpersonal. ¿Por qué? Pues porque he cogido a 20 participantes y a los mismos los he sometidos a 4 situaciones distintas. ¿Vale? Por tanto, esto me reduce la variabilidad interpersonal que puede existir de respuesta a distintos estímulos. ¿Vale? O sea, es un diseño del estudio robusto. Me gusta. ¿Vale? Me gustan los diseños cruzados. Sobre todo cuando hablamos de intervenciones nutricionales o incluso intervenciones farmacológicas. Así que muy bien por los autores, gran trabajo. Vamos a seguir con el desganaje de este estudio. Pues bien, como os he comentado, se sometían a 4 situaciones distintas. Entre cada situación había un periodo de washout o de descanso donde los sujetos no hacían nada, ¿vale? Para dar pues un tiempo para volver a la normalidad, al organismo, ¿vale? Y concretamente se les sometía en las situaciones distintas a la ingesta de 50 gramos de xilitol, que es una barbaridad. ¿Vale? Son dosis mucho mayores a lo que se usa habitualmente. ¿Vale? Esto es situación 1. Situación 2, se les somete 75 gramos de glucosa. Situación 3, 75 gramos de eritritol. ¿Vale? 75 gramos de eritritol, también es mucho eritritol. Y finalmente 300 mililitros de agua. Se tomaron después de estas, después de que los sujetos ingirieran estos compuestos, se tomaron muestras de sangre para determinar los niveles de insulina, de glucosa, de la colecistoquinina y del péptido I. Colecistoquinina y péptido I son hormonas que regulan nuestro apetito, ¿vale? Así que bien, ¿qué creéis que va a pasar? Pues resultados muy interesantes, ¿vale? Y es que los sodulcorantos, tanto el eritritol como el xilitol, incrementan la colecistoquinina y el péptido I involucrados en la sensación de saciedad, ¿vale? Por tanto, la ingesta tanto de eritritol como xilitol en esas dosis, que como os he comentado son dosis elevadas, aumentan la sensación de saciedad porque aumentan péptidos involucrados en esa sensación de saciedad, ¿vale? Así que eso de que los edulcorantes dan más hambre, aquí ya estamos viendo el por qué no, ¿vale? El por qué probablemente no suceda eso, por ese aumento de péptidos, de hormonas involucrados en la sensación de saciedad. Así que un mito que nos terminamos de cargar con este estudio y esto me parece muy importante. Y es más, no sólo eso, sino que como vemos en los gráficos, el único, el único, repito, el único compuesto que aumenta la insulina y que aumenta la glucosa, ¿sabéis cuál es? Lo habéis escuchado bien. La glucosa, el azúcar, es el único compuesto que aumenta la insulina. Y eso está claro porque la glucosa es el único componente aquí que tiene calorías, ¿sí? Y eso parece sentido común, porque si no, si por ejemplo yo tuviese un pico de insulina y no estoy ingiriendo calorías, muy probablemente que me pasaría, tendría una hipoglucemia. Si tengo insulina y no tengo calorías, muy probablemente lo que me va a suceder es que haga una hipoglucemia. Por eso cuando yo veo que hay gente que dice que los edulcorantes dan hipoglucemias, la respuesta es, ¿te has tomado nunca una Coca-Cola cero en ayunas? Si la respuesta es que sí, la segunda pregunta es, ¿te ha dado eso una hipoglucemia y te has encontrado? ¿Te ha dado eso mal? Muy probablemente no. Y si te encuentras mal no es porque te ha dado una hipoglucemia. Así que claro te lo digo. ¿Por qué? Pues porque vemos que los edulcorantes, como puede ser el erititor y el xilitol, no aumentan la secreción de insulina. Y no os lo digo yo, os lo dice un estudio bien diseñado en humanos donde se mide específicamente la respuesta a los edulcorantes, a calóricos. Muy, muy, muy importante eso. Así que quien nos diga que los edulcorantes aumentan la secreción de insulina, ya veis que no, ¿vale? Le podéis remitir a este estudio, ya veis que no. El único que aumenta la secreción de insulina es el azúcar, que es el único que tiene calorías. ¿Hay algún problema con los picos de insulina? No hay ningún problema con los picos de insulina. Es una respuesta fisiológica a la ingesta calórica. Lo que es importante es el balance energético, la calidad de la comida que comemos y demás. Pero aquí ya vemos, ¿vale? Que el único que causa un pico de insulina, repito, es el azúcar, porque tiene calorías, ¿vale? Por tanto, tanto el erititor y el xilitol parece que incluso nos podrían ayudar a reducir el apetito aumentando la saciedad. Mensaje número uno. Mensaje número dos. No aumenta la secreción de insulina. No tienen un impacto ni negativo ni positivo en el control glucémico. Simplemente no tienen impacto, ¿vale? Muy importante, ¿sí? Por tanto, mensajes, mensajes, puntos claves, ¿vale? Cositas, pues que en un estudio bien hecho, con humanos, en un estudio randomizado, doble ciego, cruzado, en humanos, estudio serio, ¿no? La experiencia de mi tío me ha dicho o he leído que un tío random en Facebook ha publicado que... No, un estudio serio que lo podéis buscar, que siempre tenéis las referencias bibliográficas, aquí la tenéis, ¿vale? Pues en este estudio serio ven que, como ya os digo, al igual que muchos otros trabajos, al igual que el peso de la evidencia científica, es que en este caso el xilitol y el erititor, al no tener calorías, no tienen un impacto glucémico ni insulínico y que por eso, pues, no causan un aumento de la insulina y no tienes una hipoglucemia. Además, lo que vemos es que aumentan la colecistocinina y el poliféptido I, que son dos hormonas involucradas en la sensación de la saciedad y que, por tanto, incluso nos podrían ayudar a regular el apetito y a tener menos hambre, ¿vale? Así que dos mensajes claves. Por tanto, no existe evidencia científica sobre que los edulcorantes a dosis habituales tengan un impacto negativo en la microbiota humana. Otro mensaje importante que no hemos medido en este estudio, pero que ya haré otros vídeos hablando sobre esto, ¿vale? Y que el impacto de los edulcorantes sobre la salud es muy probablemente nulo y que no por ello se debe abusar de su consumo, ¿vale? Yo siempre soy partidario a que ingeremos productos, pues, con el mínimo procesado posible, ¿vale? Y a que intentemos, pues, también deshabituarnos a alimentos excesivamente dulces, ¿vale? Pero también el consumo de edulcorantes a dosis razonables no tiene un impacto negativo para la salud, es decir, un mensaje no contradice el otro. Son mensajes que son complementarios y básicamente son mensajes de sentido común cuando entendemos la evidencia científica disponible. Así que espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos. Si ha sido así y además creéis que este vídeo puede ayudar a alguien, no dudéis en compartirlo, ¿vale? Así que me ayuda que le deis like, que lo compartáis, que comentáis y que me digáis qué os ha parecido y si os ha ayudado. Y nada, cualquier duda también no dejáis en los comentarios. La razón de que esté yo aquí es que vosotros estáis ahí y que cada día somos más. Así que mil gracias y espero, pues, seguir aportando mucho y seguir por aquí viéndoos cada semana con un nuevo vídeo en mi canal. Así que seguimos con todo. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!